Retrato de joven. ¿Autorretrato? Se trata de un busto de joven con traje negro y golilla blanca sobre la que destaca el rostro de cutis moreno. El cabello es negro y espeso, las cejas y el bigote negros. Los ojos oscuros miran fija y serenamente. La nariz es aguileña, el mentón pronunciado y los labios carnosos y bien dibujados. Todo en él indica honradez, calma y naturalidad que subraya el fondo gris. Sobre la autenticidad de este cuadro, si bien casi siempre se ha reconocido como obra velazqueña, ha habido opiniones discordantes. Beruete lo consideraba una copia. Este juicio influyó en el catálogo del Prado, que en la edición de 1903 lo describe como atribuido a Velázquez, mientras que en las ediciones anteriores lo declaraba auténtico. Pantorba sostiene que esta obra se realizó en Sevilla en 1622-1623. En el catálogo del museo viene fechada en 1623. Desde 1933 los catálogos consideraron la obra como auténtica de Velázquez y probable autorretrato, según la opinión de Allende Salazar, quien sostiene que, la dirección de la mirada, la semejanza con el modelo de San Juan de Patmos, han llevado a la hipótesis de que sea un autorretrato. También Jacinto Octavio Picón respalda esta hipótesis por la fijeza de la mirada. Los ojos tienen la expresión, al mismo tiempo ávida y penetrante, fugaz y escrutadora, propia de quien mira rápidamente lo que va pintando. Una vez hecha esta observación, es difícil desterrar la idea de que aquellos ojos miran hacia un espejo.